Hasta ahorita no se ha comentado, no se ha analizado, seguramente se tendrá que hacer este análisis de estos primeros 100 días, ver qué está funcionando, qué falta apretar, qué hace falta ajustar y pues no tengan duda que lo que se tenga que cambiar, se cambiará. Se estará haciendo la evaluación, recordarán que fue parte inclusive de una de sus propuestas de campaña, estará haciendo esta constante evaluación cada determinado número de meses y lo que se tenga que ajustar, se ajustará. Lo que se tenga que cambiar, también habrá que cambiarlo y esto para la viabilidad obviamente de los proyectos que se ha propuesto a la gobernadora. Muchas secretarías, lo que estamos esperando es ya el 2023 para poder tener un poquito más de solvencia, un poquito más de libertad en cuanto a los objetivos que nos hemos planteado. Ahorita se ha hecho mucho con poco, pero la intención y la idea, y una vez que se apruebe este paquete económico, pues es que todos los objetivos que nos hemos propuesto como dependencias, como gobierno del Estado, se cumplen. Bueno, la indicación de la gobernadora Tere Jiménez ha sido muy clara, la coordinación con todas las corporaciones y de todos los niveles de gobierno. Bueno, habrá que reforzar lo que se tenga que reforzar, habrá que entrar donde se tenga que entrar, porque no estará en juego la seguridad de los habitantes de cualquiera de los 11 municipios del Estado de Aguascalientes. El helicóptero, seguramente ahorita lo estará comentando la gobernadora, estará llevando a cabo diferentes funciones, tanto de ambulancia como de operativos de sobrevuelo en las carreteras o en los municipios donde se requiere.